Estoy especialmente orgulloso de haber trabajado, haber participado en la finalización del sistema de saneamiento de Barcelona y su área metropolitana con la remodelación de la depuradora del Besós, que integramos en la trama urbana con la plaza del Forum Encima y también la planta, la innovadora planta de regeneración de agua del Prado. He estado trabajando toda la vida en servicios ambientales a las personas, aunando la técnica con la negociación y con las partes implicadas para lograr implantar infraestructuras medioambientales que no siempre o que normalmente son vistas con cierto recelo por la población. He tenido a la demarcación de Cataluña siempre a mi lado. Empezamos en el 2010, creamos la Comisión Técnica de Residuos, que acompañó de alguna manera a el proceso que hicimos desde el área metropolitana de Barcelona de reconvertir el sistema de tratamiento de residuos y hasta hoy, hasta hoy que nos está acompañando también en los proyectos y acciones que proponemos desde el colegio para acabar con la sequía en Cataluña. Estoy muy agradecido por la distinción y especialmente significativo encuentro que se premie una trayectoria de gestión pública dedicada al 100% a medioambiente y movilidad sostenible, lo cual creo que indica que en nuestro colegio, a todo el colectivo, estamos enfocando correctamente los retos que tenemos por delante para afrontar el cambio climático.